¿Qué es el segundo jefe de Managua? Otra jefa se pronunció, ya no tengo ningún criterio porque soy un funcionario, menos grado jerárquico, menos responsabilidad, no me compete. Pero se está cuestionando la credibilidad de la policía, la legislatura que usted de cierta forma divide. Sí, pero yo no tengo ningún comentario relacionado a eso porque como le digo, yo soy un funcionario que me dedico a mis funciones de mi trabajo y a mis responsabilidades. Hay otros funcionarios que le corresponden a atender esa pregunta. ¿A quién, por ejemplo? No, la directora ya emitió su criterio, más nada, es la máxima autoridad que tenemos aquí nosotros en Nicaragua. De ahí, como subordinado, no me compete emitir ningún criterio de ningún tipo. Lo que dice la directora, eso es lo correcto y eso es lo que yo transmito. ¿Se partieron los siete vehículos? Desconozco, mi hermano. Yo sé que hay uno en el canal que me robaron su dedico. Sí, pero yo le conozco. ¿Qué tiene que pedirle? No, no, no. ¡Suscríbete!